Hermano Juan David, por favor me acompaña, vamos a darle una pequeña ofrenda al Señor, una pequeña ofrenda, no una gran ofrenda al Señor, mediante una adoración. La sangre preciosa de Cristo, nos limpia de todo el pitario. La sangre preciosa de Cristo, nos limpia de todo el pecado. La sangre preciosa de Cristo, nos limpia de todo el pitario. La sangre preciosa de Cristo, nos limpia de todo el pitario. La sangre preciosa de Cristo, nos limpia de todo el pitario. La sangre preciosa de Cristo, nos limpia de todo el pitario. La sangre preciosa de Cristo, nos limpia de todo el pitario. Serás mi amor, serás mi amor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabar. Un corazón para alabar. Dame un nuevo corazón. Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte. Un corazón para llorar. Dame un nuevo corazón Limpio como esprisa Dulce como la miel Mi corazón se va Todo el puro Limpio del cristal Dulce como la miel Mi corazón se va Todo el puro ¿Cuántos quieren que denuncia de la oración? Alabás en nuestro Señor Jesucristo Vamos a orar para presentar la palabra al Señor Padre glorioso Padre maravilloso Tú eres bueno Señor Tú eres fiel Señor Tus misericordias nunca se acaban para con nosotros Señor Te damos gracias Señor Te damos la gloria, la honra Señor Por tenernos nuevamente aquí Padre santo celestial Aquí ante tu santa presencia Ante tu santo altar En el nombre glorioso y poderoso de Jesús de Nazaret Te presentamos nuestras vidas en esta hora Señor Para que tomes el control de nuestras mentes Nuestros corazones Señor Para que Padre santo la gloria Copes, copes este lugar Señor Planta tus santos ángeles Señor En los cuatro extremos de este lugar En el nombre glorioso y poderoso de Jesús de Nazaret Por el poder de tu palabra Señor Para que seas tú Señor Quien nos esté guiando Señor Quien nos esté direccionando Para que sea tu santo espíritu Señor Quien esté aquí Señor Actuando por Padre santo la gloria A través de nuestras mentes, nuestros corazones En el nombre glorioso y poderoso de Jesús de Nazaret Nos presentamos en esta hora ante ti Señor No como justos Señor Sino como pecadores arrepentidos Señor Porque tú dices en tu palabra Que todo aquel que confiesa sus pecados Señor Y se aparta de sus pecados Alcanzará misericordia Estamos buscando tu santa y bendita misericordia Señor Estamos buscando que nos guardes Que nos proteges Señor Que nos ayudes Señor A venir a apartar el pecado de los pecadores En el nombre glorioso y poderoso de Jesús de Nazaret Por el poder de tu palabra Tú dices en tu palabra Que todo lo que acuerda aquí en la tierra Será para en el cielo Señor Y yo creo en tu palabra Señor Y en el nombre glorioso y poderoso de Jesús de Nazaret En esta hora Padre amado de la gloria Atamos al príncipe de las tinieblas Lo reprendemos, lo desautorizamos Lo encadenamos y lo echamos fuera Los abismos secos sin posibilidad de retorno En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Por el poder de tu palabra Si por un camino viene, por siete se va Por la palabra Señor Por tu palabra que está sobre toda palabra Y en el nombre glorioso y poderoso de Jesús de Nazaret Yo tomo posesión Señor De esa llave de poder que todos han dado Señor A través de tu palabra A través del Evangelio Y abre las puertas y las ventanas de los cielos Señor Y desata tus santas bendiciones espirituales Señor Las desata en los cielos Señor Las desata aquí en la tierra Aquí en nuestra iglesia primitiva Señor En nuestros hogares, en nuestras vidas En el nombre glorioso y poderoso de Jesús de Nazaret Toma el control Señor Toma el control de este lugar Señor Toma el control de nuestros pensamientos Señor De nuestros sentidos, de nuestros cuerpos Señor En el nombre glorioso y poderoso de Jesús de Nazaret Yo te pido en esta hora Señor Que me uses Señor Como un canal de bendiciones Señor Que sea palabra tuya Señor Que sea tu santa presencia Tu santo espíritu Señor Quien esté llenando mi dieta En el nombre glorioso y poderoso de Jesús de Nazaret Haz como tú quieras Señor Usa tu palabra Señor Para libertar a los cautivos Señor Usa tu palabra Señor En el nombre de Jesús Para sanar enfermos Señor Por el poder de tu palabra Señor Tu palabra que está sobre toda palabra Gracias te damos Señor Por todo lo que haces con nuestra vida Por todo lo que estás haciendo Y por todo lo que harás En el nombre glorioso y poderoso de Jesús de Nazaret Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Amén y Amén Y a su nombre hermano ¿Quién es el que vive? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo Vamos a abrir nuestras Biblias En el libro de Judas Está antes del Apocalipsis Son dos páginas El libro de Judas Empezamos Desde el verso 3 Judas Si es el único El único capítulo que tiene el libro de Judas Verso 3 Hasta el 8 Dice Falsas doctrinas Y falsos maestros En otras Biblias dice Pecado y condenación de los impíos Leemos la palabra de Dios Bajo la autoridad En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo De Dios Queridos hermanos He deseado intensamente escribirles Acerca de la salvación que tenemos en común Y ahora siento la necesidad de hacerlo Para rogarles Que sigan luchando vigorosamente Por la fe Encomendada una vez Por todos A los santos El problema es que se han infiltrado entre ustedes Ciertos individuos Que desde hace mucho tiempo Han estado señalados para condenación Son impíos Que cambian En libertinaje de la gracia de nuestro Dios Y niegan a Jesucristo Nuestro único Soberano Y Señor Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto Quiero recordarles que el Señor Después de liberar De la tierra de Egipto A su pueblo Destruyó a los que no creían Y a los ángeles Que no mantuvieron su posición de autoridad Sino que abandonaron su propia morada Los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad Para el juicio del gran día Así también Soberano y Gomorra Y las ciudades vecinas Son puestas como escarmiento Al sufrir el castigo de un fuego eterno Por haber practicado como aquellos Inmoralidad sensual Y vicios contra la naturaleza De la misma manera Estos individuos Llevados por sus delirios Contaminan su cuerpo Desprecian la autoridad Y maldicen a los seres celestiales Y a su nombre hermano Hermano la palabra de Dios En esta mañana nos va a hablar Acerca De las falsas doctrinas Y Los falsos profetas El Señor en esta bella mañana Quiere Que el pueblo de Dios Este alerta Que nos estemos guardando Que nos estemos cuidando De esas falsas doctrinas De esas falsas De esos falsos profetas El Señor a todos Nos llamó Dice la palabra de Dios Que muchos son los llamados Y pocos los escogidos El solo hecho de tú estar aquí Es porque tú has escuchado El llamado del Señor Has escuchado la voz de Dios Ya el Señor te llamó Haz que tú y yo Seamos unos escogidos del Señor No Dejándonos engañar Por falsas profetas Por falsas profetas Por falsas doctrinas Hermano Últimamente Se predica la palabra de Dios Se predica El Evangelio de Sanidad Se predica El Evangelio de Prosperidad Pero hemos dejado aparte El Evangelio de Salvación Que el Señor sea quien Que encontre nuestras vidas Nuestras mentes Nuestros corazones Porque la palabra de Dios Dice muy claramente Primero Primeramente Buscar el reino de Dios Y su justicia Y lo demás te será añadido Lo demás vendrá por añadidura Pero muchas veces Venimos aquí A buscar El favor de Dios A buscar el milagro A buscar que el Señor Nos regale una casa Nos regale un carro Nos regale un empleo Y dejamos Aparte El reino de Dios Y su justicia Hermano Que bueno es Que nosotros en verdad Busquemos el reino de Dios Cuando nosotros buscamos El reino de Dios Dice la palabra de Dios Que todo nos vendrá Por añadidura No vengamos por el milagro Hermano Vengamos por el dueño Del milagro Que bueno sería hermano Que nosotros Vengamos aquí A adorar A alabar El santo nombre de Dios Vengamos con una petición expresa Por ejemplo Una persona que tenga necesidad De su casa Y el Señor Por su infinita misericordia Nos permita Nos regale esa casa Y luego nos olvidemos de Él No el Señor no quiere eso hermano El Señor quiere es que Es regalarte tu casa Y que la gracia de Dios Y que el Señor Habite en tu casa Porque dice la palabra de Dios Que las tinieblas Huyen Cuando hay luz Y si tú buscas El reino de Dios Y tu justicia La luz Siempre va a brillar En tu vida La luz Siempre va a brillar En tu casa Y si el Señor Te dio esa bendición Te dio ese milagro En tu casa Y Él muere en tu casa Las tinieblas Siempre van a huir Y a su nombre hermano Y quien es el que vive En cambio hermano Si nosotros venimos aquí Buscamos ese milagro El Señor nos dio la casa El Señor nos dio el empleo Pero que bueno hermano Que es que Cristo Siempre reine en nuestra mente Cristo siempre reine En nuestros corazones Cuando el Señor es Quien domina tu casa Cuando el Señor El reino de Dios Está dominando tu casa Está en tu casa Hermano Déjame decirte Que por mucho que se levanten Hechiceros Brujos Por mucho que se levante La necesidad Siempre va a estar allí El Señor Siempre te va a estar guardando Te va a estar cuidando hermano Y a su nombre hermano Y quien es el que vive Porque dice la palabra de Dios Que el Señor es nuestra roca Y si el Señor es nuestra roca Y si el Espíritu Santo de Dios Vive en nuestra casa Que no buscamos la casa Sino el Espíritu Santo de Dios Que buscamos el favor de Dios Que Él sea el Señor Que muere en nuestra mente En nuestros corazones Si el Señor es nuestra roca Puede venir un temblor Puede venir un huracán Y como estamos sentados Sobre la roca Y sobre la roca El Señor Nuestra casa No se derrumbará Pero si tu casa No está cimentada Sobre la roca Déjame decirte hermano Que lo más probable Es que viene un temblor Tu casa se va a tierra Viene un incendio De pronto Tiene una veladera por ahí Tu casa Es destruida Es quemada Viene Una inundación De pronto tu casa Se la puede dar la inundación ¿Por qué? Porque tu casa No está cimentada Sobre la roca Viene un vendaval Tu casa puede Salir volando Junto con ese vendaval Pero si tu casa Está cimentada Sobre la roca De Cristo Déjame decirte hermano Que por muchos temblores Que vengan Por muchos vendavales Que vengan Por muchas inundaciones Que vengan Tu casa Siempre permanecerá Cimentada en la roca Y hace un nombre hermano En estos tiempos hermano Pelulan Muchas falsas Muchos falsos profetas Muchas falsas doctrinas La doctrina De la prosperidad Esa doctrina De la prosperidad Déjame decirte hermano Que es una doctrina Muy peligrosa El Señor En el momento Que nos llamó En el momento Que nosotros Escuchamos La palabra de Dios En ese mismo momento El Señor Con su acompañamiento A través de su santa presencia A través del Espíritu Santo De Dios El Señor Va a prosperar tu vida Va a prosperar mi vida ¿Por qué? Porque antes de tú Venir aquí A los pies de Cristo Tu vida era un desorden Todos los que estamos aquí Estamos por una necesidad ¿Cierto hermano? ¿Y cuál es esa necesidad? Una sed de algo Y estamos aquí Porque confiamos Que el Señor Va a suplir esa necesidad Porque dice la palabra de Dios Que Él es un río De agua viva Y ese río De agua viva Siempre va a calmar Nuestra sed hermano Y a su nombre Mira hermano Muchos de estos Falsos profetas De estas falsas doctrinas Que han surgido Últimamente Estas sedes Se pegan de la palabra de Dios Porque al tan mismo diablo Se sabe la Biblia Y se pegan de la palabra de Dios ¿Para qué? Para sacar provecho De la palabra de Dios En estos días Hay un gran debate hermano Y todavía lo hay Respecto a una iglesia La palabra de Dios dice Que el Señor No hace ascensión de personas ¿Cierto? Eso dice la Biblia Pero también se pegan Estos falsos profetas Estas falsas doctrinas De ciertas palabras En el Antiguo Testamento Todos sabemos Que cuando el Señor Libertó a su pueblo Que cuando el Señor Sacó Al pueblo de Egipto Había muchas personas En Kebla Había muchos chuecos Había muchos cojos Pero esos chuecos Esos cojos Eran chuecos Cojos del alma Pero el Señor No mira Lo que hay Externamente El Señor mira Lo que hay Dentro de tu corazón Lo que hay Dentro de mi corazón Cuando el Señor Mandó Al profeta Samuel A que viniera A David Como rey de Egipto Como rey de Israel Dice la palabra de Dios Que ellos eran Ocho hermanos Los hijos de Isaí ¿Sí? Y empezaron A desfilar Uno por uno Los hijos de Isaí Y Dios Samuel Que había Esos hermanos De David Eran Bastante fuertes Bastante formidos De buen aspecto Físicamente ¿Sí? Era mejor dicho Al primero que Samuel Dijo Este es el elegido ¿Y qué le dijo el Señor? No Ese no es mi elegido ¿Por qué? Porque yo no miro Lo externo Yo miro el corazón Y así sucesivamente Pasaron todos Hasta que preguntó El Señor le decía No Este no No es No es Cuando pasaron todos Siete Faltaba uno Y el profeta Samuel Preguntó ¿Falta? ¿Cuál tal? Y sí Tengo un hijo Que es Pastor de oveja Y le hicieron traer Ese pastor de oveja Y vio el Señor Que ese es mi elegido Ese es mi elegido ¿Por qué? Porque el Señor Vio que David Tenía un corazón Conforme al suyo Los demás hermanos De David No tenían el corazón De Cristo Y acelerando hermano ¿Y quién es el que vive? Por eso hermano No nos fijemos En las apariencias La palabra de Dios También nos dice No pongan la mirada En el hombre Pon la mirada En Dios Y vamos a ver A través de la palabra Hermano Como ciertas sectas Ciertas falsas doctrinas Ciertos falsos profetas Usan la palabra de Dios Para engañar a su pueblo Vamos a ver Vamos a ver El libro de Levítico Levítico capítulo 21 Verso 17 Habla a Arón y dile Ninguno de tus descendientes Por sus generaciones Que tenga algún defecto Se acercará Para ofrecer El pan De su Dios Porque ningún varón En el cual haya defecto Se acercará Varón ciego O cojo O mutilado O sobrado O varón Que tenga Quebradura de pie O rotura de mano O jorobado O enano O que tenga nube En el ojo O que tenga sarna O empeine O testículo Magullado Ningún varón De la descendencia Del sacerdote Arón Óyase bien Ningún varón De la descendencia Del sacerdote Arón En el cual haya Ofrendas Encendidas para Jehová Hay defecto en él No se acercará A ofrecer El pan De su Dios Del pan de su Dios De lo muy santo Y de las cosas Santificadas para comer Pero no se acercará A través del velo Ni se acercará Al altar Por cuanto hay defecto En él Para que no profane Mi santuario Porque yo Jehová Soy el que lo santifico Hermano De esto se pegan Muchos falsos Muchos falsos profetas Y muchas falsas doctrinas Aquí el Señor Le dice muy claramente A Meses Que le diga Arón Que ninguno De sus descendientes ¿Por qué? Porque dice la palabra De Dios Que el Señor Escogió a los levitas Para que predicaran La palabra de Dios Para que le sirvieran Al Señor En el templo Pero en medio De esos levitas Había mucha gente Chueca Y no era que Estaban chuecas Por fuera Estaban chuecas Por dentro Así como nosotros Venimos aquí La mayoría Nosotros venimos aquí Chuecos Y el Señor Por su infinita Misericordia Actúa en nuestras vidas Es el que endereza Nuestras mentes Nuestros corazones Es el que endereza Nuestra vida Y ahí lo llevó De su mano Y aún así Ni aún así El pueblo de Israel Fue un pueblo Desagradecido Dice la palabra de Dios Que era un pueblo De dura servicio Entonces el Señor Cuando habla aquí Que no quería gente chueca Que se subiera al actual Que no quería cojos Que no quería mochos Que no quería bizcos Tuertos Era porque Esas personas Estaban Era con el corazón Sucio Por eso cuando tú Le vayas a traer Una ofrenda Al Señor Trae una ofrenda De arrepentimiento Trae buenos frutos De arrepentimiento El Señor No necesita la plata Tuya Ni la plata Mía Ni la plata De ninguno Porque la palabra de Dios Dice Que Él es el dueño Del oro Y de la plata Y a su nombre hermano ¿Y quién es el que vive? Y si el Señor Es el dueño Del oro Y la plata Él no necesita Ni la plata tuya Ni la plata mía Por eso muchos falsos profetas Muchas falsas doctrinas Siempre predican En base a la prosperidad En base al dinero Aún muchos pastores Esos falsos pastores Esos falsos maestros Ponen Al pueblo de Dios Aún Los ponen a ayunar Los ponen a orar Los ponen a vigilar Mientras ellos están Montados en una maca En una buena cama Echando barriga Y a su nombre hermano Dale la gloria Y la honra al Señor Que el Señor te tiene aquí En una iglesia De sana doctrina Que aquí No se predica La prosperidad económica Aquí se predica En la prosperidad Del espíritu Porque dice La palabra de Dios Primeramente Buscar el reino De Dios Y su justicia Lo demás vendrá Por añadidura Y si el reino De Dios Y su justicia Está en tu vida Está en tu hogar Está en tu empleo Dice la palabra de Dios Que las bendiciones Te perseguirán Así como cuando El Señor Mandó a José Que Conquistara la tierra Prometida Así mismo hermano Esa tierra Que daba Leche y miel Esa tierra Que ellos no hayan sembrado Ellos fueron Y recogieron Esos frutos Así mismo el Señor Si tú en verdad Lo sigues En espíritu En verdad Que vienes A presentarle Ofrendas De arrepentimiento El Señor Obra en tu vida Y obra en mi vida Y el Señor Te prospera No solo espiritual Sino materialmente Que es lo que buscamos Que es lo que buscamos Hermano Primeramente Venimos a buscar No El reino de Dios En su justicia Venimos por el milagro Por la sanidad Por el empleo Por el marido Por la novia Por el novio No el Señor No quiere eso Hay veces nosotros Lo que sale de nuestro corazón Creemos que es lo mejor Para nosotros Y vamos a ver Que nos equivocamos Hermano Vamos a ver Que lo que tiene Dios Es mejor Que lo que tú Y yo Creemos que es lo mejor Para nosotros Y hace nombre Hermano Por eso hermano No nos dejemos engañar De esos falsos profetas Y esas falsas doctrinas Porque la palabra de Dios Es muy clara hermano El Señor A través de su palabra Nos dejó El nuevo pacto ¿Y cuál es el nuevo pacto hermano? El nuevo testamento Para que El Señor No iba a mandar a su hijo Único Jesús Para que Se sacrificara en la cruz Por el perdón de nuestro pecado No lo iba a mandar en balde Él lo mandó Por un sacrificio ¿Para qué? Para anular la vieja ley Para anular Esas falsas doctrinas ¿Para qué? Para que quedemos En las buenas nuevas De salvación hermano En el nuevo pacto ¿Y en qué está fundamentado El nuevo pacto hermano? En el amor Y dice la palabra de Dios Miren hermano En el antiguo testamento También dice Ojo por ojo Y diente por diente De esto también se pegan Muchos falsos profetas Muchas falsas doctrinas Si tu hermano te mocha una mano Móchale la otra O móchale las dos manos Los dos pies Ojo por ojo Diente por diente Si te saca un ojo Sácale los dos ojos Pero el Señor El Señor en su palabra hermano A través del sacrificio De su único hijo Jesús Él ya limpió Todos esos pecados Ya tenemos un nuevo pacto Mira lo que dice En el libro de Mateo Para que a la luz Para que a la luz De la palabra hermano No nos dejemos engañar De esos falsos maestros De esos falsos profetas De esas falsas doctrinas El libro de Mateo Capítulo 5 Verso 38 Ahora sobre Sobre el amor A los enemigos Mateo 5 ¿Oíste Que fue dicho Ojo por ojo Diente por diente Ahí está en la Biblia ¿Quién dijo eso? Jesús Le dijo al pueblo de Dios Ojo por ojo Diente por diente Decía Pero Dios dijo No resistáis Al que es malo Antes A cualquiera Que te hiere En la mejilla derecha Vuelvele también La otra Y al que quiera Ponerte a pleito Y quitarte la túnica Déjale también La capa Y a cualquiera Que te obligue A llevar carga Por una milla Ve con él Dos Al que te pida Dale Y al que quiera Tomar de ti prestado No se lo reduces ¿Oíste Que fue dicho Amarás A tu prójimo Y aborrecerás A tu enemigo Pero Dios dijo Amar a vuestros enemigos Bendecida A los que os maldicen Haced bien A los que aborrecen Y oran Por los que os ultrajan Y os perciben La sumando hermano Miren El señor No le miente a su palabra El señor No va a desviarnos A nosotros del camino Pero hay muchas falsas profetas Muchas falsas doctrinas Que pisotean La sangre preciosa de Cristo Porque se pegan De la palabra de Dios Única y exclusivamente De lo que les conviene ¿Para qué hermano? Para sacarle provecho Y déjame decirte hermano Que para esas personas Hay condenación Porque dice la palabra de Dios Que la paga el pecado es El pecado es La paga el pecado es la muerte hermano Por eso La palabra de Dios Nos está invitando hermano A que no nos dejemos engañar A que no nos dejemos Innubular Porque hay muchos Falsos profetas Hay muchas falsas doctrinas Hay personas Que se saben la palabra de Dios Que se saben la Biblia Del principio al fin Pero no lo hacen Con el fin De rescatar Las almas perdidas No lo hacen Con el fin De poner por obra La palabra de Dios Lo hacen Única y exclusivamente Con el fin De sacarle Un provecho A más de uno También yo pienso Que le ha ocurrido En más de una iglesia Y hemos escuchado eso De parte de esos falsos profetas Y esas falsas doctrinas Que van donde El hermanito Mi hermano Cristian Vemos que está bastante Bendecido Vemos que está bastante prosperado Económicamente Materialmente Y van y le dicen Al hermano Cristian Hermano Cristian El Señor te dice Que me regales un carro Que me siembres un carro Y verás que Serás más prosperado De lo que es Hermano El Señor no actúa así El Señor Antes de Decirme a mí Que yo le diga a Cristian Que me regale un carro Porque Cristian tiene plata El Señor primeramente Le va a hablar a Cristian Al corazón de Cristian Y del corazón de Cristian Es que va a salir Hermano justo Yo siento Que debo regalarle un carro A usted Pero muchos falsos profetas Muchas falsas doctrinas Ven Que la hermana de Dios Le está yendo bien Epa Esta es Hermana del Lido Venga En muchas congregaciones Ocurre eso hermano Cubriémonos de eso hermano Hermana del Lido Venga El Señor me dijo que Usted debe Sembrarle Un terreno De un tertaria Que está aquí A la vuelta Aquí en el Lido Muy bonito ese terreno Pero hermanita Antes de De que construyamos La obra de Dios De todas formas Ponga ese terreno A mi nombre Cuantos pastores Cuantos falsos profetas Cuantos falsos maestros Han hecho en eso Después que la obra Que viene Mi hermana Eugenia Bueno Hermano Hermano Cristian O hermano Custodio Y el terreno Que Cuando vamos a levantar La obra Ahí mismo Viene el hermano Custodio Y se levanta Como un gato bravo ¿A usted Quien le ha autorizado A que venga A cuestionar La obra de Dios Hermano Así actúan Los falsos profetas Y los falsos maestros Única y exclusivamente Para sacar provecho De la palabra de Dios Por eso La palabra de Dios Hoy nos está Hablando Y nos está Llamando Hermano A que no nos dejemos Engañar por esos falsos profetas Por esas faltas doctrinas ¿Sí? Que la única doctrina Que la única doctrina Que nosotros Veamos La doctrina Que el Señor Nos dejó Aquí en su palabra Por eso Yo siempre Le pido a mis hermanos Que tengan su Biblia Hermano Que tengan su Biblia Y que todo lo hagamos A través de la palabra De Dios Que le pedamos al Señor Que nos revele su palabra Y a través de la revelación De la palabra Nosotros no nos dejamos Engañar de estos falsos profetas Y estas faltas Y las ofrendas ¿Sí? Porque el que no vive Con el 90% De lo que el Señor Le da El Señor Nos da A nosotros Un 100% Y de ese 100% Sacamos un 10% Para la obra del Señor ¿Sí? No para que el pastor Se vaya Con dos Tres muchachonas Para San Andrés ¿Sí? Para Miami No Eso es para la obra de Dios Es para el sostenimiento De la obra de Dios Porque aquí tenemos que pagar Arriendo Tenemos que pagar En los servicios públicos ¿Sí? Hay veces La obra necesita mandar Eh Pastores El pastor O predicadores Para otras partes ¿Sí? La iglesia necesita Muchas cosas Para su sostenimiento Porque esta es la iglesia Primitiva Y la iglesia primitiva ¿Qué hace hermano? La misma palabra de Dios Lo registra Que la iglesia primitiva Era Todos trabajaban En comunidad En amor ¿No es mi hermano? Y lo mismo Y lo más importante Hermano Que cuando vayamos A traer una ofrenda Que esa ofrenda La traemos Al Señor Con fruto De arrepentimiento Si nos vamos a presentar Ante el altar De Cristo ¿Sí? Ante el altar De Dios Si yo estoy peleado Con mi esposa Si estoy peleado Con mis hijos Primeramente Dice la palabra Dice la palabra de Dios Reconcíliate Con tu hermano Y luego que te reconcilias Con tu hermano Ahí sí Trae la ofrenda Al altar de Cristo Y a su nombre hermano Porque el Señor Nos llamó Para que nosotros Cambiáramos nuestra manera De pensar Y nuestra manera De vivir Y yo Yo lo llaman Antes que se me vaya Este no hay que recibir El Señor Yo no he visto A ninguna persona Que haya cambiado Su manera de pensar Que haya cambiado Su manera de vivir Que haya dejado El trago Que haya dejado El chisme ¿Sí? Que haya dejado El robo Que haya dejado El homicidio Y venga a los pies De Cristo Y Su vida va a cambiar Para mal Nadie hermano Todas esas personas Que tienen fruto De arrepentimiento Su vida cambia Para bien Y a su nombre hermano Dios les bendiga Ezequiel 34 Del verso 2 En la delante Hablaba Tiene un tema Bastante Bueno sobre los pastores Me gustaría que los hermanos Cada quien que tenga su Biblia Lo lea por sí mismo Para que Más o menos se papen Del tema Y a su nombre hermano Y quien es el que vive Hermanos El Señor No obra En base al dinero En base a las riquezas Si el Señor Obrara En base al dinero En base a las riquezas Pablo Escobar Era el primer santo Que hubiese En los cielos ¿Por qué? Porque a través De su riqueza Ningún rico Iría al infierno Y que dice la palabra de Dios Que es más fácil Que pasar Un camello Por el ojo De una aguja Que un rico Entrar al reino De los cielos O sea que si hubiera En base a la riqueza Los ricos Eran los dueños Del cielo ¿Por qué? Un riqueza Yo con plata Uy Yo me gozaba Acá en el mundo Y hacía y deshacía Y luego Señor curas Señor sacerdote Aquí tiene estos Cien millones de pesos Para que ore por mí Es como nos ocurre Muchas veces Que sabemos Que estamos en pecado Sabemos que estamos Haciendo algo mal Y conocemos La palabra de Dios Y venimos Ande 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 Hermano Hermano Ore por mí Ore por mí Porque usted tiene Una bendición Usted tiene El Señor Lo usa Usted bastante En la oración Y son personas Que tienen 5 10 15 años En el Evangelio Y saben Que están actuando mal Si yo sé Que estoy actuando mal ¿Qué tengo que hacer Hermano? Ir Meterme en el secreto El Señor Llegar al altar De Cristo Llegar al altar De Dios Con que Con frutos De arrepentimiento Arrepentimiento Hermano Pero arrepentimiento En espíritu En verdad ¿Por qué? Porque el Señor Dice que Quiere un pueblo Sin mancha Y sin arruga Él quiere una iglesia Sin mancha Y sin arruga Hermano Pero no pongamos A que el otro Hermano Se esté desgastando Inclusive A llevarle la contaminación Que nosotros tenemos A sabienda Que de pronto No estamos arrepentidos De lo que estamos haciendo Y ponemos A desgastar Al otro Hermano A que Hermano Ore por mí Ojo con eso Hermano Que ahí estamos cayendo En condenación Nosotros también Yo Para hablar con Dios No necesito Un intermediario No necesito Un intérprete Para hablar con Dios Necesito yo Meterme en el secreto Del Señor Porque el Señor Nos enseñó A orar Y nos dice Que tenemos que Meternos en el secreto Del Señor Y Orarle al Señor Con el Padre Nuestro Mi hermana Belide Mi hermana Belide Y mi hermana Mi hermana Me colocara Yo le dije Padre Amado Háblame tú En tu palabra Porque en el día De ayer Una persona Me inquietó Una persona Conocida mía Yo muy alegre Con ese entusiasmo Que tenía Ayer Yo vengo Y le digo A ella Que yo me había bautizado Y estaba feliz Y en el momento Me mira así Que por qué Me dijo así Ay Tú pecaste Me dijo Ay pero yo me sentía Y yo Dios mío Y yo Ay Padre Amado Pero entonces yo dije No yo no voy a permitir Le dieron No pero O sea yo me arrepentido Yo vengo ya En un proceso O sea yo me arrepentido De lo que he hecho Mis pecados Ah pero te casaste Ahí mismo No no me he casado Pero prepárala ahí O sea Me pareció Que son personas Que quieren como Como quedarse En ese mundo Cuando Cuando usted habla De De ese De ese hombre O de esa gente O de esas sectas Que se Que dice aquí Que Ay como es No aquí Aquí está Los falsos profetas O esa falsa persona Porque No sé cómo decirle Yo no sé En ese momento Yo me sentí Pero yo me pongo a pensar Yo vine y habría Aquí en ellos Y me fui a la oración Y a preguntármela Al Señor O sea si sí realmente Y yo veía Porque Me pongo a pensar Son sectas O iglesias Que se quedan En esta parte Muchas personas Quisieron Cuando en los hechos Que se quedaron Los apóstoles Entregar su vida Al Señor Pero muchos Quisieron rechazarlo Porque ellos No estaban Circuncidados Entonces Pablo Hubo un momento En que Se tuvo que reunir Con ellos Y decirle Que pararan ahí Que no era así Él les dijo Y está en Hechos 15 Les digo Varones hermanos Nosotros no sabéis Como ya hace algún tiempo Que Dios escogió Que los gentiles Oyesen Por mi boca La palabra del Evangelio Y creyese Y esta es la hora Y hay secta Porque ella es Ella es cristiana Yo no la juzgo Pero inmediatamente Yo la vi actuar así Yo dije Bueno y en el cristianismo Que pasa O sea Como es que está esto dividido O que está sucediendo Pero ya yo me fui Y dije Ahí es donde viene La cuestión de las doctrinas falsas O las doctrinas Que se han quedado En ese antiguo testamento Y viene esa parte Y yo la subrayé Aquí en verde Hermana Tú la puedes ver Por cual yo juzgo Que no se inquiete A los gentiles Que se quieren convertir Dicen 15 Que se quieren convertir Que se convierten a Dios Sino que se escriban Que se aparten De las contaminaciones O sea Porque rechazar En el momento No era como Como el momento De decir Bueno lo que está circuncidado Eso sí Esto no Y entonces Ahora que usted llega Con ese tema Llegó a pena En el punto clave Hay muchas iglesias Que en este momento Quieren escudarse Nada más Con un buen vestido O con una Una galantería Exterior Pero internamente No sé qué está pasando Pero están dejando A esa gente Que quizás Quiere entrar Al reino de Dios Y quieren buscar El reino de Dios Y su justicia Y que lo demás Va a venir por añadidura Ella no sabe Si ella me va a ver Ahí con mi marido Casándome Dios va a hacer Su obra Mire hermano O sea Esta es una escuela Dominical Y la escuela Dominical Son para eso Para nosotros Edificar nuestras Nuestras vidas Hermano Mire Y este es un tema Muy delicado Estos temas En la iglesia No se predican Porque son temas Muy delicados Usted este tema Nunca lo ve En la iglesia católica Ni en otras iglesias Que de pronto Están en concupiscencia A raíz de este pecado Esas iglesias Que única Y exclusivamente Predican El evangelio De la prosperidad O el evangelio De la sanidad No El Señor Quiere que su pueblo Conozca Porque el Señor Dice en su palabra Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre ¿Y dónde está la verdad? Está aquí En la palabra de Dios Lo que tenemos Que pedirle al Señor Que cada vez Que nosotros Estemos coruñando La palabra de Dios Que el Señor No revele la palabra de Dios No revele la verdad Que hay en su palabra Y el Señor Él lo hará La palabra dice Deleita a Tejio Va a sí mismo Y Él concederá Las peticiones de tu corazón Yo no tengo Cuanto agradecerle Dino que no testifico Porque más bien Yo le doy gracias a Dios De todo lo que Dios Ha venido haciendo Cómo me he deleitado En Dios Y todo Dios Me lo ha suplido Cómo fui a Barranquilla Con el pasaje Y todo Dios Lo suplió Hasta el último día Llegaron a sembrarme En mi casa El secreto está En deleitarse En Jehová Cuando la hermana Marito me decía Que tenía que predicar Yo no sabía Que iba a predicar Porque yo me meto En el secreto de Dios Y Dios me dio Una palabra Casi similar A la que está predicando El hermano Custodio Porque el Espíritu Es el mismo Yo diría solamente Deleita a Tejio Va a sí mismo Y Él concederá Las peticiones de tu corazón Y a su nombre Bendiga Tema de la doctrina Un tema bastante Trillado Pero es una de las cosas Más importantes Que se puede Tocar en las iglesias Y aunque no guste Pero hay que tocarlo No sé quién dijo Por acá atrás Que Se leyese Ezequiel 34 En Ezequiel 34 Hay una clave importante Para los que el hermano Está predicando Sí Para los que son lectores De la Biblia ¿No? Pero hay algo importante El cual es el fundamento Por eso Porque me paro acá Y es la mejor La mejor posición Que tiene la Biblia En cuanto a hablar De falsas doctrinas Y es el libro De Colosenses Quiero que hablan Sus Biblia Por favor Predicado Permítame Dos minuticos En el capítulo 2 Verso 20 Verso 20 Hasta el 21 Y 22 No lo voy a leer Pero ustedes Vayan leyéndolo allí Ezequiel 34 Habla de una denuncia A los pastores A todos los pastores Sin escatimar a nadie Pero el hermano Pablo Aquí en Colosenses El hermano Pablo usa una pinza Ensegética Y cuando hablo de eso Es la ciencia Que interpreta O lo que el hermano Está haciendo Interpretándonos En esta escuela dominical Y hay que tener cuidado Con esto también Cuando se habla Porque como estamos Dando a conocer Que hay falsos maestros Y falsos profetas También tenemos que tener Un previo cuidado Porque la Biblia dice Que hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Entonces nosotros También podemos Trazar un camino Y podemos desenfocarnos Por ahí Lo digo con toda Modesto y con humildad A nosotros también Nos puede ocurrir Por eso Nosotros somos Doctrina sana Pero también tenemos Que tener cuidado Algunos detalles Porque entonces También nos convertimos En ocasiones Nos desviamos Un poco del asunto Pues habéis muerto Con Cristo En cuanto a los rudimentos Del mundo En cuanto a los rudimentos Del mundo ¿Por qué como si vivieses En el mundo Os sometéis A preceptos tales Como No manejéis Ni gustéis Ni aun toquéis En conformidad A mandamientos Y doctrinas De hombres Cosas que todo Se destruye Con el uso A mí me encanta Este pasaje Porque dice algo Muy claro Y en el relato Del mismo capítulo Dice que Podemos presentarnos Muchos como Como piadosos Yo me puedo presentar Como una persona Muy piadosa Aleluya Gloria a Dios Pero también Estoy sometiendo A un pueblo De pronto De mente incauta No estoy diciendo Ustedes Y les digo No eso no Eso no se puede hacer Eso también es Una manera De tener una falsa doctrina Porque la Biblia No registra Y el hermano Pablo Está diciendo Categórico Y termino aquí ¿Por qué os sometéis? Y preceptos Quiere decir La Biblia habla De estatutos Preceptos Y mandamientos Y nosotros Casi no seguimos Estatutos Preceptos Y mandamientos Pero son rudimentos Rudimentos Quiere decir En el exégesis Ciencia aprendida De los hombres Para manipular Y la Biblia Mis estimados hermanos Tienen un grado De persuasión Pero no de manipulación ¿Están de acuerdo conmigo? Dios este año Me dijo Tienes que decir Lo que te ponga En la boca Y a veces Esto no es gustoso Pero sí Y ahí termino Con lo que dice Ezequiel Condenación Para los falsos profetas Porque algunos Se jactan Y se señorean De las más gordas Pero a las más pequeñas Las pisotean Y también cuando En el enfoque De sanarlas No las sanas Sino que se preocupan De las otras Eso también Es un incumplimiento De la palabra Y es una falsa doctrina ¿Están de acuerdo? Y a su nombre Y quién es el que vive A la voz de nuestro Señor Jesucristo La hermana Lina Está que se Bueno Este tema nos conlleva Simplemente algo Y es que como estamos En los últimos tiempos Todo esto debe suceder En primera de Timoteo Cuatro dice De que por esto Muchas personas Dejarán de creer en Dios Y eso es lo que En estos momentos Está pasando Mucha gente Se está alejando Del cristianismo Porque pasan estas cosas Dicen No, yo no voy a esa iglesia Porque los pastores roban Y mi Biblia Es una versión diferente Pero les voy a leer algo Primera de Timoteo Cuatro dos Dice Cuatro uno dice El Espíritu Santo Ha dicho claramente Que en los últimos tiempos Algunas personas Dejarán de confiar en Dios Serán engañadas Por espíritus mentirosos Y obedecerán Enseñanzas de demonios Les harán caso A gente hipócrita Y mentirosa Incapaz de sentir Vergüenza de nada Y eso es lo que Estamos viendo En estos tiempos Esas personas Que hacen eso No tienen vergüenza No les da pena De que la gente Diga de que Por culpa de ellos La sangre de Cristo Se pisotee Este tema Es bastante interesante Pero a lo que nos conlleva Es que estamos En los últimos tiempos No es hora Tampoco de debatir Ni de echarle el agua sucia A los pastores Que hacen esto Porque la palabra Se debe cumplir La hora es De llegar Delante de la presencia De Dios Y luchar por nuestra salvación Y luchar por esas personas Que aún no conocen a Cristo Para que puedan salvarse Porque Mateo 24 También habla Sobre las señales Antes del fin Y todo esto Es cumplimiento De la palabra Y nosotros mismos Debemos de persuadirnos Y saber De que este es Un llamado de atención Que el Señor Nos está haciendo Oigan Escuchen Este es el momento En que deben De estar más metidos En la presencia De Dios Por eso la palabra De Dios dice Primeramente Buscarle el reino De Dios Y su justicia Y lo demás Te vendrá por añadidura Y todo lo que respire Alabado sea Nuestro Señor Jesucristo Hermano Siguiendo con estos Falsos profetas Estos falsos maestros Estas falsas doctrinas Hay veces aún En el pueblo De Dios Hermano Gente usada Por el Señor Gente que Tienen el Espíritu Santo De Dios Que el Señor Lo respalda Ya sea en alabanza En adoración En la prédica En sanidad En liberación De muchas maneras El Señor lo usa Y como ven Que el Señor lo usa Ya El diablo Se apodera De esas personas Y ya no actúa El Espíritu Santo De Dios En esas personas Sino que van a quitar Al Señor Y se van a poner Ellos Como que si ellos Fueran Los que estuvieran Haciendo el milagro Como que ellos Fueran los que estuvieran Haciendo la sanidad Como si ellos Fueran los que estuvieran Haciendo la liberación Hermano Mucho cuidado con eso Hermano Que la iglesia No caiga En esa condenación Que la iglesia No caiga En ese pecado Es pecado De arrogancia Y que dice la palabra De Dios Respecto a la arrogante Que el Señor Los mira De lejos El Señor Los desecha Hermano Mucho cuidado Con eso hermano Por eso la palabra De Dios En esta mañana Nos está invitando Que vivamos Con los ojos abiertos Que vivamos más En el Espíritu Que en la carne Hermano No miramos tanto Lo que miramos Nuestros ojos Miremos lo que mira El Espíritu Hermano Y como lo hacemos Estando hermano En comunión con Dios Estando Metiéndonos en ayuno En oración Estando hermano Escudriñando la palabra de Dios Porque en la palabra de Dios Es donde está el conocimiento Es donde está la sabiduría Así hermano Camilo En el libro de Tito Tito Capítulo 2 Versículo 1 Leo 10 11 y 12 Dice Pero tú habla Lo que está de acuerdo Con la sana doctrina Pero tú habla Lo que está de acuerdo Con la sana doctrina El 10 dice No defraudando Sino mostrándose Fieles en todo Para que en todo Adornen La doctrina de Dios Nuestro Salvador 11 Porque la gracia de Dios Ha manifestado Para salvación A todos los hombres Enseñándonos Que renunciando A la impiedad Y deseos Y deseos mundanos Vivamos en este siglo Sobria Justa Y piadosamente Amén Esto nos da entender Que como usted decía ahora Que hay muchos factores Que hay en el con Con los deseos Del mundo Están por plata Y aquí en lo que acaba Él dice Que no veamos Los deseos del mundo Sino Sobria Justa Y pedadosamente Amén 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 Miren hermano Los tiempos son malos La palabra de Dios Lo registra Estos tiempos Son tiempos malos Miren Del mi gracia Ahora en el tiempo Que estamos actualmente Aquí En Colombia Estamos En tiempos de campaña En tiempos de política y muchas de esas políticos muchas personas que andan haciendo campaña se aparecen ante el pueblo el pueblo de dios o el pueblo en general el que no siguen los caminos del señor se aparecen como los grandes mesías como los grandes salvadores como los que te van a asociar a solucionar todos tus problemas y déjame decirte hermano que no a ti ningún político te va a solucionar ningún problema y con esto estoy diciendo que no debemos votar que no hemos elegido a nuestros gobernantes y nosotros si debemos votar de dos elegir a nuestros gobernantes pero dice la palabra que no pongamos la mirada en el hombre pongamos la mirada en dios que no creamos que un senador un representante un alcalde el presidente es el que nos va a salvar a nosotros no eso sí son los propios que vienen con su con sus falsas doctrinas con sus falsas promesas hermano y te invito en esta bella mañana hermano que no te pagues de la promesa de un político mejor pégate de estas promesas que estas promesas y te salvan porque estas promesas te mandan a que tú cambies tu manera de pensar tu manera de vivir y si tú cambies tu manera de pensar tu manera de vivir si tú eras ladrón ya no deja de robar tú vas a recibir bendición y tu vida te va a cambiar para bien si eras vicioso ya no vas a andar con vicios si ya vas a mantener tu cuerpo listo y libre para que para que el espíritu santo dios more en ti y si el espíritu santo dios more en ti déjame decirte hermano que tú vas a caminar recta correctamente y las bendiciones pero seguramente el otro malo que si hermano matas hombre en el primer discurso que dijo pedro cuando se convieron se convirtieron tres mil personas yo considero que ahí no hubo ninguno de los hermanos de averiguar tú eres casado tú te casaste tú no te casaste esto pero hay dos más hay dos más que tiene iglesia y yo creo que lo mejor que ha hecho el pastor bartolo es eso que hizo con usted si creíste bautízate ahora está el doma que dice lo que si estás viviendo en fornicación no te puedes bautizar es un doma que tiene la iglesia primero tienes que casarte y después bautizarte pero que bien lo que dice el pastor el pastor rompió barrera la bautizó usted creyó fue bautizada en el nombre de jesús gloria a dios y se puede casar y a su nombre hermano y quién es el que vive hermano a eso nos llama la palabra de bien hermano que vivamos en obediencia pero en obediencia a la palabra que no que creamos en esos falsos profetas en esas falsas doctrinas y el señor es lo que quiere que su pueblo abra los ojos tanto carnales como más que todos espirituales hermano para que no nos dejemos engañar de estos falsos profetas de estas falsas doctrinas díganme hermano yo al autor nacional que a través de la iglesia fuera la primera en cazar al que se va a cazar no valga la redundancia que debe ser así terreno que hemos perdido y primero antes se tienen que casar donde los hombres después ante Dios debe ser Dios primero cierto hermano pero que es lo que quiero decir con lo que vive el hermano me parece importante lo que el pastor el esquema que ha rompido que ha roto que ha roto gracias hermano el esquema que se cayó es importante porque muchos factores se aseveran y se les ha metido aquí que el espíritu santo en la obra del espíritu santo primera de tito capítulo 1 verso 3 en lo adelante hablando importante dice como te rogué oh tito que te quedases en macedonia para que reprendiera a los que hablan de falsas doctrinas y a los padres a muchos factores tengo que decirlo así con todo respeto hermano no me vayan a atentar se les ha olvidado que el amor es lo más importante aquí es lo más importante entonces uno tienda a pensar con lo que dijo el hermano mato que cada quien maneja su doctrina en su congregación hay hermano mato porque el espíritu santo no pregunta no va preguntando tú eres casado tú eres gato o si tú has creído hazlo le dijo Felipe al etíope bautízate cosas como estas hoy en día tienen que caerse porque por eso lo digo y vuelvo y lo reitero hermano no es que trato de golpear o profanar a los pastores yo sé que hay hombres de dios pero hay algunos que tienen pragmatizado la estructura el estructuralismo de la mala formación que se les dio atrás y entonces quieren seguirse metiendo al diro trato a las orejas de cristo y no los dejan de entrar al camino verdadero gloria dios por eso y a su nombre hermano hermano por eso el señor en el nuevo pacto hermano ya para concluir para que no nos dejemos engañar de esta falsa de estas falsas doctrinas de estos falsos profetas hermano para concluir vamos al libro de mateo mateo 22 capítulo 34 mateo 22 capítulo 34 el gran mandamiento entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los fariseos se juntaron a una y uno de ellos intérprete de la ley preguntó por tentarle diciendo maestro cuál es el gran mandamiento en la ley Jesús le dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas o sea en esto está resumida la palabra de dios en el amor hermano para eso es que el señor mandó a su hijo único jesús para que se sacrificara en la cruz para el perdón de nuestros pecados para que para que viviéramos en el amor hermano y si un pastor o un predicador o cualquier congregación vive en amor no busca de engañarte a ti no busca de meterte ni de conducirte por falta por falsas doctrinas y a su nombre hermano y quien es el que vive iglesia vamos a orar padre maravilloso padre maravilloso en esta hora padre madre de la gloria te doy gracias señor te doy honor te doy honor honra y gloria mi alma te alaba y te bendice padre amado de la gloria en el nombre glorioso y poderoso de Jesús de Nazaret te damos gracias señor porque tu palabra majestoso digno de adoración soberano eres por siempre señor santo eres el santo Dios digno de adoración tú eres santo reinas por siempre eres digno y resplandeces eterno eres por siempre Jesús majestuoso majestuoso digno de adoración digno de adoración soberano eres por siempre señor eres por siempre señor no amor no 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 ¡Oh!